Lo que nosotros tenemos es que siempre hay campamentos o también tenemos el programa de patrocinio escolar. En este programa siempre, todo el año, nosotros tenemos el acceso a niños de escasos recursos en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Ellos nos pasan una lista donde existen las escuelas que ellos tienen catalogadas con alto y muy alto grado de marginación. En esa lista nosotros cotejamos las solicitudes que nos llegan. Sabemos que hay muchas escuelas que también atienden niños de escasos recursos, pero queremos darle prioridad a esos niños que de verdad viven en zonas muy alejadas o muy marginadas y debemos de complementar la cuestión de su educación. A esos niños, cuando hacen la solicitud formal directamente a la escuela, nosotros les damos acceso a través del pago de un patrocinador o Bebe Leche también tiene un programa para que esos niños puedan acceder a todas las instalaciones del museo sin costo para ellos. De hecho, siempre tenemos solicitudes de escuelas y de hecho siempre buscamos terminar nuestras temporadas y nuestros ciclos escolares con todas las solicitudes atendidas. Ahorita yo creo que en este año van cerca de 5 mil niños atendidos bajo este programa. ¡Gracias! ¡Gracias!